No, ya, ¿en serio? Hola, hola amiguitos, qué gusto me da nuevamente estar aquí con ustedes. Que nos estén acompañando y que estén con nosotros aquí con Luis Miguel. Luis Miguel López, un gran amigo de hace muchos años que ahorita le vamos a entrevistar porque ya ni sé en qué año lo conocí ni dónde lo conocí. Y pues para que todos sepan quién es Luis Miguel López, sí, un muy buen fotógrafo. Pero acuérdense que siempre enseño mi playera. Esta playera de 1984, cuando hubo un eclipse en la Cardona, San Luis Potosí, es un eclipse anular de sol y esto conmemora ese eclipse. Bueno, ahora sí, me toca presentar. Luis Miguel López, ¿hace cuántos años que estás dentro de la astronomía o que te conozco? Desde la astronomía es desde que se fundó el Kodak, que fue la primera reunión con Jorge Rubí el 7 de julio del 88. ¡Qué memoria, eh! Es que tengo la foto. Sí, ahora él nos va a enseñar muchas fotografías de aquellos tiempos. Y precisamente es lo que quiero, que Luis Miguel venga una vez al mes a enseñarnos sus fotografías. Que venga a enseñarnos sus fotografías y nos platique muchos, muchos paseos que él ha vivido. Bueno, Luis Miguel, aquí te ves, muy mucho gusto. Muchas gracias, Paola. Pues lo que les voy a compartir es cerca de 20 años de lo que es la fotografía de diapositivas, que es lo que me tocó en el inicio del Kodak, del TCT, luego con Jorge Luna y demás compañeros que vamos a recordar en estas imágenes que ya no están con nosotros. Yo cuando empecé con la fotografía, fue a los 11 años, que me regaló mi tío Adolfo, que por ahí salen las fotografías, me regaló mi primer camarita, una Instamática 11. Y de ahí, poco a poco, pues, lo que es la fotografía, pues, uno hace fotografía con la familia, los paseos. Pero yo pensé que la fotografía nada más era eso, ¿no? Después conocí a Jorge Rubí y de ahí fue el boom que agarré una gran pasión a la cámara fotográfica. Y van a ver parte del material que conservo con mucho cariño, recordando al amigo Jorge Rubí. Los oficiales Luis Miguel López García, que les doy la bienvenida a la proyección de este día. En el transcurso de las fotografías van a darse cuenta qué son los verdaderos fotógrafos. Que la biología les ha puesto un dedo conectado directamente al ojo, una brújula cosida al cerebro y todo el arcoíris soldado en el fondo del corazón. Eso lo dijo un fotógrafo Antonio Franco. Y vamos a ver el por qué. Aquí estamos en casa de Hada. Salvador Amezcua y Bernardo Pena. Es cuando estábamos haciendo pruebas para lo del eclipse de 91. Ya Bernardo Pena ya no está con nosotros. Ya murió, sí. Estas pruebas fueron en febrero, 2 de febrero de 91. Aquí está Alvarito. Si los queremos hacer más grandes, tengo que irme más para atrás. Alvarito, el que está de pie, con unos kilos de menos. No, muchos, se ve hasta más alto. Si uno observa mucho tiempo el sol, eso le pasa a mí. O sea, me has dicho. Esta es la primera fotografía que mostré en el Kodak, donde ya se puede decir que me di a conocer. Es una conjunción entre la luna y Júpiter. El 26 de febrero de 91. La primera luna, la que está más arriba, fue tomada a la una de la mañana y la de hasta abajo a las 3.24. Es un collar de pernas. ¿Qué? Que tiene un nombre, eso que existe. ¿Cómo? ¿No es el anatema? Ah, no, analema es otra cosa. Es de retratar una vez cada 15 días el sol y va trazando una forma de ocho en el cielo. Esto es una conjunción y va bajando cada exposición, tiene cuatro minutos de diferencia. Y por eso se ve como un collar de pernas. Perfecto, está hermosísimo. Gracias. Antes del eclipse de 91, tuvimos oportunidad de ver un halo solar el 9 de junio de 91. Aquí hasta con un trazo de un avión que iba pasando. Qué bien, eh. Duró como cinco horas este fenómeno. Que se ve porque en la alta atmósfera hay cristales de hielo, se descompone la luz y parece un arco iris alrededor del sol. A ver si les suena esta fecha. A ver. 11 de julio de 91. Bueno, es el eclipse anular. No, el eclipse total de sol. Total, total de sol, sí. Ahí en la Llega-Casepé. Estaba en Cocoyoc. Así nos amaneció ese día. Wow. Pero no, hombre, luego vean cómo se puso. Ah, se nubló totalmente. Sí, niebla, sí. Sí, no, no, terrible. Como dice Jorge Rubí, nos sentimos que nos iba a chupar la bruja porque ya no íbamos a ver nada. Sí, sí. No, pero conforme va saliendo el sol, va subiendo, va disipando la neblina. Se viera o no se viera, uno tenía que armar el timbrado, todo, todo, para la observación. Aquí ya estamos cerca de las 12 del día. Ahí está. Las nubes se fueron hacia el Tepozteco y dejaron el valle de Cocoyoc completamente libre de nubes. Esto es lo que retrató mi hermana Julieta, son las lúmulas. Si uno se coloca abajo de un árbol y pone una sábana blanca, se ve el efecto de las lunas, de lúmulas. Es una representación del eclipse proyectado en la sábana blanca. Conforme va avanzando el eclipse, ya las sombras son más oscuras y la uñita más definida. Esta también es de Julieta, es hacia la zona sur de Cocoyoc, donde todavía no llega la sombra del eclipse. Ella le tocó retratar el paisaje y las lúmulas. O las sombras. ¿Lúmulas? Lúmulas. Estas son de salida, ya había terminado la totalidad y aquí vienen de forma invertida. Estas son las de salida. Aquí están claramente las ramas del árbol, proyectado en la sábana. Estas ya las tomé yo. El eclipse total con la corona externa tiene medio segundo de exposición la fotografía. Ahí posó también una ligera nubecita. Parece muy poca. Sí. Esta tiene menos tiempo de exposición para ver las protuberancias y parte de la corona interna. Es que es mucha suerte. Sí, nos fue muy bien. Yo no quise ir a Nayarit, donde fueron ustedes, porque decían que llegaba a una zona de pantano. Y a mí me siguen mucho los moscos. Y yo no, mejor me sacrifico en una casa que nos prestaron en Cocoyoc. Cinco días que sufrimos mucho. Sí. A través de la ventana. Sí, porque los moscos son. Sí, no, 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 me siguen mucho. ¿Para qué le están dulces? Sí, ¿verdad? Esta es la última foto de la secuencia. Exactamente. Este es mi equipo de observación. Mi hermana Julieta a la derecha. Un primo de Hermosillo a continuación. El que está de Batman es el que lo filmó. Nuestro amigo Toño de Yucatán. De Mérida. Y yo le estoy dando de comer a la mascota. Que le pusimos Eclipsolio. Ay, qué bonito. En honor al Eclipso. Uy, ahí ya está. Sí, esto ya es el día 13 de julio. El atardecer en el Tepozteco. Ya daba lata Don Goyo. El Tepozdeco. El Tepozco. El Tepozco. El Tepozco. El Tepozco. El Tepozco del 14 de julio de 91. Desde Cocoyo. Muy bien. Ah, bueno. Empezamos con los recuerdos de los amigos. El amigo Salvador Amezcua fue el que diseñó el logotipo del Kodak y por el cual conocía al Kodak. Él me presentó a Rubí, al grupo Dijo que se iban a reunir Y él es el responsable Que me tengan por acá Fíjate nomás, qué barbaridad Es vecino de nosotros, él vive a la vuelta De la casa Todavía, sí Oye, ¿qué se ha hecho él? Ya nunca se ha acercado Es pintor, es arquitecto Pero perdió a sus papás Ya eran personas mayores Y se ha separado mucho Del ambiente Esta se llama Escalera lunar También tomada Cada cuatro minutos una luna La que está más arriba Fue a las 10.24 Y la última a las 11.44 De la noche El 11 de enero de 92 Qué hermosura Qué paciencia Sí, sobre todo eso, paciencia Qué barbaridad Qué barbaridad Esto es una conjunción cerca de lo que es ahorita Rojo Gómez Que está en Plaza Oriente La parte más alta es la luna Luego le sigue Marte Saturno y Venus Son los que están más abajo Están pegaditos Sí, está aquí en la orillita izquierda Están en la parte izquierda abajo Ajá Y al fondo entre nubes Y al fondo entre nubes El Istasíhuatl Cierto Tiene 5 segundos de exposición El 29 de febrero de 92 Esto es en épocas que tenemos muchos cielos despejados Pero ya cuando viene época de lluvias Ya Pues hay que sacar la cámara No importa Aunque no veamos el cielo Hay que retratar Tiene 6 minutos de exposición Miren qué tan fuerte estaba el viento Que el árbol de la izquierda se ve movido Pero ahí sabe que los rayos saben de la tierra, ¿no? Pues sí Bueno, en realidad eso es lo que pasa Primero sube, llega la carne Luego regresa Por eso creo que aquí lo vi Creo que Fernando Marcos decía eso Que alguien nos dio una clase Primero se siente el cabello que se levanta Y cuando pasa ese efecto Hay que tirarse al piso Y poner las extremidades por el X Para que no le caiga uno Porque uno sirve de antena De pararrayos O sea, ¿cómo está el asunto? ¿Jalarse los pelos y tirarse? No, si uno siente que Con la electricidad estética se lo baja el cabello Enseguida hay que tirarse al piso Porque si no, le llega a uno Ah, perfecto Porque estás haciendo como antena, ¿verdad? Sí El telescopio del Kodak Me lo prestaron el 21 de noviembre de 92 Con todo su arsenal Y bueno, ya que lo tuve unos veces conmigo ¿Qué íbamos a hacer con el fuego? Aprovecharlo Primero La luna La luna con imagen primaria O sea, el telescopio sirve de un enorme lente fotográfico Y ese es el tamaño que nos da de la luna Aquí me tienen con el equipo Gracias Gracias Iba a haber un eclipse total ¿Estaba venido con dos hijos? No, 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 no Ni idea Ni remota Iba a haber un eclipse total de luna Pero aquí en México Nada más iba a haber la parcialidad de salida Como ven al fondo ya había nubes Fue un eclipse muy diabólico Para poder retratar Mucho viento El telescopio vibraba Las nubes no dejaban ver nada Y aún así se logró algo del trabajo Estaba a la mitad de un intento de iluminación El 9 de diciembre de 92 Miren ya Esto es con un telefoto a 70 milímetros La cantidad de nubes que pasaban ¿Cómo lo captabas? Inclusive aunque es una exposición muy rápida Se ven movidas las nubes Del viento que hacía Ya cuando subió más la luna Pues ya se También las nubes ya se quitaron Y pude lograr tomar la luna llena El conejito También dentro del proyecto de la lunación Esto fue el día 23 De la lunación Que fue 18 de diciembre de 92 A las 4.16 de la mañana Ahí está amaneciendo En el cráter copérnico Este es el acercamiento de ese mismo día Bueno, de esa misma madrugada Que tenemos unos 81 aumentos 4.33 de la mañana del 18 de diciembre de 92 A la derecha lo que parece una herradura Es el Golfo de los Iris El Golfo de los Iris De los Siris De los Siris Y Copérnico Ahí en la zona del Terminador Que es la zona que divide el día y la noche Donde se proyectan mejor las sombras También con el telescopio A imagen primaria Un acercamiento del Iztaccíhuatl La silueta de la mujer dormida Eso es con el telescopio Ya con la cámara y su lente Por ahí por la garganta salió el sol ese día 23 de diciembre de 92 Desde casa Qué lástima que se meten esas antenas Sí, pues parte de donde uno vive El verdadero señor de los anillos Con ocular de 25 milímetros Que nos da 81 aumentos A las 7 y 4 de la noche El 3 de enero de 93 Aquí tenemos el espadín de Orión M42 14 de febrero de 93 Qué noche para andar retratando, ¿no? Sí ¿Cómo? Pupiter Así celebré mi cumpleaños El 25 de febrero de 93 Ah, ya va a pasar Solamente armé Hace un mes Solamente armé el telescopio Para tomar esa foto Ándale Pero se ve Muy buena la rayita Sí Es una de las bandas subtropicales Creo que es la subtropical sur La que más se nota Es con el ocular de 6 milímetros Que da unos 338 aumentos Por el tamaño del planeta Sí Este es el Omega del Centauro Ahí está Ahí está el Omega También retratado Desde la Ciudad de México El 15 de marzo de 93 Todavía había cielos Que permitían ver De retratar el Omega Es con esa imagen primaria O sea, nada más utilizando Digamos si el proyector Es el telescopio Acoplándola en el cuerpo de la cámara En el telescopio Y usándolo como lente fotográfico Esta es una doble exposición del sistema Júpiter Ahí están sus cuatro lunas Lunas que vienen Y Ocalixto Ganímedes De Europa Y el que está al lado izquierdo Es la estrella Eta de Virgo Ah, no es Ah Fíjate nomás Eta de Virgo Y todo esto fue El 20 de mayo de 93 Qué bonito parece En este diamante La imagen primaria Está preciosa Aquí voy a hacer una pausa de astronomía Porque les quiero platicar El que llamamos El viaje bíblico Preciosidad de camioneta Por favor Este viaje lo voy a recordar Hasta el último día Que esté en este planeta Y te vayas a otro planeta ¿Cuánto vas a ir? Bueno, los que mis comidas son así Sí, no, ya Íbamos a Tenango de Doria A pasar unos días Con mi tocayo Robles Gil Ajá Esto es aquí en las pirámides De Teotihuacán Que están al fondo Y llegamos Y que se descompone La camioneta Claro Claro Primer imprevisto En el primer lugar ¿Alla quién se ve? Álvaro y Ada Con decirles que fuimos a siete talleres Es un viaje de Atenango de Doria Que pueden ser dos horas quince Dos horas veinte Hicimos siete horas y media Y ese taller Si no me equivoco Era El Diablo El último Porque ahorita viene la foto Bueno La última foto de talleres Ahí viene Sí Esto es junto a las pirámides El viaje se llama Del infierno Al paraíso Aquí llegamos A Tulancinco Por eso están al fondo Las antenas De las orejitas De Mickey Mouse Y en Tulancinco Se volvió a descomponer Ay no Digo Se rompieron como dos veces Las bandas Sí Empezó a tirar gasolina Luego tiró aceite Fue algo espantoso Entonces ¿Cómo salen Si no? Ya la moto Que teníamos atrás Junto al motor Ya iba adentro De la camioneta Ya no la queríamos poner Allí por tanta Descompostura Y que llegamos Al diablo Yo ya estaba Un poquito Harto Salud Que me Voy hacia la carretera A caminar Porque ya no voy a dar Las piernas Que me volteo Y veo el nombre Del taller Que le pregunto Al muchacho Oiga ¿Y por qué Por qué le puso así? Porque diablo Más sabe por viejo Que por diablo Y por eso Me hizo la foto Y por fin Por fin Llegamos a la casa De Mitokai Qué padre Está ¿Estamos en paraíso? ¿Van a estar así? Así Ahorita Por dentro No Por fuera De estar igual Cuando nos recibió Mitokayo Después de siete horas Y media Ya de noche Bien apurado Por nosotros Nos invitó Unos refrescos Al renacimiento Antes de llegar a su casa Vean 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 Pasé unos días Muy agradables Por allá Con todos ellos Ahí es Donde vive Este Es la cascada La cascada La cascada Número 1 La de Lula ¿Dónde? ¿Su rancho? Sí Sí Estaba en la tienda Pues en la casa La tienda Panorámica de la casa Perdón Este es un atardecer Ya en los últimos momentos del día Ay qué hermoso La cabañita parece suiza Sí Precioso Y casa del tocayo Y tiene tres Son tres pisos No No le puse filtro ni nada Realmente así atardeció Porque había neblina Se ve una atmósfera cálida Muy bonita Y a los cinco minutos Se puso gris Y cayó la noche Fue en un instante Era maravilloso ir allá Maravilloso Wow La cascada Esta es la cascada de las aves Esto ya es un 27 de julio Ya teníamos tres días por allá Mira mi hijito Mira qué bebé Está muy Álvaro Adriana Esa es Adriana Sí Qué maravilloso Bueno Siempre ha sido a Yanita No le estaba enseñando Sí Pero Álvaro Estaba en bebé Sí No es con Tommy Mira mi nieto Tommy primero Así no es ¿Eres tú? Sí Sí ¿Qué pasó? No es conmigo 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 ¿Qué año fue? Tommy, ¿verdad? De noventa y tres Es un cóker Es un cóker, ¿no? Sí Qué lindo perro Sí 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 Bajando la niebla Un perro sumamente inteligente Y fiel Ah, sí Qué lindo Es un perro Sí Ada retratando Un Y como él Es un pinacate Es un pinacate Está allá abajo Sí Está retratando Sí Anda Pero fíjense Ya más vean los aparatos que teníamos Mira nomás qué lente Un teléfono de 300 milímetros Sí, sí, sí ¡Wow! Este arbolito está enfrente de la casa de mi tocayo De Robles Hill Al pie del árbol Ya que había amanecido Y a los pocos minutos El sol evapora el agüita Las partículas de Botas del rocío Y se desaparece Y se pierde la tela Sí Está delgadita Una de las caminatas que hicimos con Luis Miguel Se ve un cañón ahí ¿Quién es? Es Álvaro Álvaro Adriana Luis Miguel Sí, 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 no hay Sinaí ¿Ese barbón quieres? Eh, Robles Luis Miguel Robles Hill Ay, no, no se parece No, para nada Nada se parece Ahí va a estar la pura La carita Sí, porque mojaba Sí Llegar a ese cañón Era maravilloso Ah, sí Sí, sí, sí Pero Me hizo una vez correr Muchos kilómetros Cascada, cola de caballos No sé En la parte de arriba Eh, en la parte alta Parece la nariz De un chiburón La roca Ah Está bueno Ay, qué triste Está en honor a Ada Que me ha enseñado a retratar Cosas pequeñitas Pequitas, ve, sí, a ver Es un este Hoja con rocío Sí, sí Está agornadísima No, es una roca Hora de la cena La última cena Que pasamos por allá Con mi tocayo El 31 de julio Del 93 ¿Y a quiénes son todos los demás De su familia? Eh, un vecino Por ejemplo El chico de la derecha Es el hijo Del que salía De jilete De los comerciales De Malboro Ah, qué padre Luego está Sinué Verón, Sinaí Robles Gil Lula Estoy yo De pie Adriana Álvaro Ada Y Sinué Ay, que a las seis Es rarísima Ay, sí A las seis Ni te pareces No te pareces Ahí es una rarísima No, aparte está llenita No Guau Un amanecer Un amanecer Hay que regresar a San Pedro Sí Hay que regresar allá Y luego ya de regreso El Tulancinco Se volvió a desconfiar Ya con mi nieto Ay, no, no Con nada siempre se desconfian Ya lo que dijo su hermano El es Miguel Ven, regresen pronto De menos de una hora Estábamos de regreso Se hizo bien Se les hizo mucho Fue la vez que se me La tuve que dejar Que se desvieló Se desvieló Allá Dejar la camioneta En El Tulancinco No En el ex convento En la Colman En la Colman Se quedó El padre Les dio permiso De dejar la camioneta Y luego ellos Se regresaron A la casa De mi tocario Ya entre Ada Y Robles Gil Acompetaron Para el pasaje Para Diana Y para mi Que ya nos teníamos Que regresar Y ellos se regresaron A la casa De mi tocario Y ya no supe Que pasó Con la camioneta Si no Yo me regresé Con Mula Y la pasé Maravillosamente Maravillosa Es un otro viaje No Es que a ella le encanta La hora La hora de la comida En la zona de campamento En Chapa de Mota Aquí es con el TCT Con el taller de construcción De telescopios Ya en la unidad cultural Chapa de Mota Ahí está Bernardo Que ya Bernardo También está con nosotros Bachilleres Y también hospital No Acá viste los bachilleres Fíjate Eso ya no sabía Ahí está Este Fernando Enfocando al sol México chiquito En época de lluvia Si es una gran tonalidad De colores Queremos ir Queremos ir Donde hemos ido Verdad Sí Pero este Los chismes Dicen que ya No existe Por eso Tenemos que ir Sombra observando La oscuridad Qué sombra Para Sí Y la del Telescopio C8 Entonces ¿Quién lo tomó? Es un autorretrato Ah Caray O sea Yo con la cámara En otro tripié Me enfoque la sombra Y por eso Se hizo la composición Increíble Ya ves Qué bien Estábamos retratando Con el sol Con una enorme mancha solar Esta imagen Ya es del 18 de noviembre de 93 Acá estamos en un pueblito Que nos invitó El doctor Cortés Ajá En el pueblo de la Concepción El 5 de diciembre de 93 Ahí fuimos No he vuelto a saber Yo tampoco Este es el que está a la derecha Que Jorge Rubí Como era muy bueno Para poner apodos Le puso el galeno galáctico A esto fuimos Porque nos invitó Aparte de comer Ver la pirotecnia Fue la primera vez Que vi pirotecnia Arriba de la cabeza de uno En todo el cielo Se veía El resplandor En el pueblo de la Concepción Qué bonita Qué bonito Qué bonita Otra vez con el TCT Con el taller de construcción De telescopios Que se reunían Muy cerca de la avenida De las torres Ajá Muchas veces Fuimos ahí Y el eje 4 Sí, sí, sí Era hermoso Este es en chapa de mota Es en chapa de mota Es una composición de Tiene 10 minutos de exposición Ya que tanto a los amigos Como yo Me tuve que quedar Quieto, quieto Esa sombra Que ven que proyectan ellos En realidad Es de la luna Ah Porque es En la madrugada La foto Y la estrella Que más brilla Es Canopus Que es la más brillante De la constelación Del río Eridano Ajá Donde está El tablero De básquetbol El pico Que sobresale Es donde está El observatorio El cerro de las ánimas Cierto Cierto Por eso tenemos que ir Para correr Parece una paloma Parece una paloma Esta es en la En la presa La presa Daxon Que está antes de llegar A chapa de mota Pero parece una paloma Yo siempre le he visto Este Una silueta Como de pez ángel Un más Vamos a cambiar El carrocer Que hermoso Que hermoso El mismo atardecer Es la presa Daxon En chapa de mota Nosotros disfrutamos Muchísimo Chapa de mota Y con sus Sextemas La gente de ahí El lago Nosotros fuimos A muchas partes Que no sabemos Todavía Si existan Ahí hay un señor Que a uno Renta Cañas de pesca Para matar De más pescarnos Aquí Estamos en la Universidad De La Salle El 23 de marzo De 94 Esa es nuestra Cuartada Cuando mataron A Colosio Nosotros estábamos También en la Salle Si Si Nos pueden Llamar Y Si 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 Estas fotos Ya El sábado pasado Cumplieron 25 años Si Es tu hermano Si Esta Wilson Rosendo Mi hermana Julieta Y Jorge Jorge Carrera Que también Ya está con nosotros Bien joven Aquí Más bien Aquí ya llegamos A Hermosillo Sonora Estamos en el año De 94 Que fuimos A ver un eclipse Anular De sol Yo fui con usted En el año ¿Serio? Si Estuvimos ayer En la universidad Y lo fuimos Hasta Jorge Rubilo Lo narró Para la televisión Y Flor Lo recató Estamos en el parque Ecológico De Hermosillo Aquí es donde estuvimos Haciendo la observación Junto a la jaula De los halcones Pero noten El cambio De esta foto A la que viene Como fue Un bajón De luz Se notan Alineando el telescopio Alineando el telescopio Para ir siguiendo La figura Del eclipse Esta la tomé yo En la parte central Del anillo En esa época En esa época Que fuimos A Hermosillo Él montó Una exposición En el centro En el centro Sonorense De historia Y fuimos A la inauguración Ahí está Con mi mamá La cámara Él fue el que Me dio mi primer Camarita Exactamente Él es el responsable Sí, todavía Aquí sí les voy a explicar Este cartel Tiene muchas cosas Por ejemplo Aquí estamos viendo La representación De las nublas Cómo se da O puede ser Por una cartulina O abajo de un árbol Y se ven proyectadas Las lúlulas Aquí se ve Una secuencia Del eclipse anular Cómo fue avanzando Aquí cómo Recorrió El territorio De Zamora Los tiempos Pero aquí Viene lo más importante Que para 2023 En territorio Mexicano Tenemos un eclipse Anular En esta parte En 2024 Va a pesar Uno total Para poderlo ver Ya estamos Queremos llegar Nuevamente aquí Fernando y Julieta Ahí haciendo la observación Estas fotos Son de mi tío Adolfo Que como son En papel Yo las acomode Para que tuvieran Una mejor vista Y se viera Y se viera La secuencia Del anillo Aquí es como Mi hermana Retrata las lúmulas Se pone Un pano blanco Y se ve la proyección En el piso Esto es en casa De Jorge Rubí Les voy a decir Ahora va Fue cuando el cometa Showmaker Levi 9 Le pegó a Júpiter El 16 de julio De 1994 No pintaba nada bien Pero aún así Había que armar todo 16 de julio De 1994 Sí Estábamos en Chepa de Mota En la primera noche De las estrellas No, en esa fecha Yo estaba hospitalizada No, fue el primer momento Que hubo en Chepa de Mota Masivo Sí 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 Porque a mí me tocó Un evento padre Y yo estaba hospitalizada Porque me dio neumonía No, pero aquí fue en el 94 Aquí está Jorge No, 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 no No, no, no Observando que poco a poco Ya se estaba despejando El cielo Para poder hacer la observación Esa noche Tenemos la luna Júpiter Y el trazo de un avión Para que vean Lo cerca que estaba la luna De cuando coincidió Los primeros impactos Del Shomeker Shomeker Levi 9 En Júpiter Aquí ya era para Para despedir el año La reunión de fin de año Del Kodak 8 de diciembre de 94 En la parrilla suiza Ahí está Eli Ahí está Eli Ahí está Eli ¿Cómo se llama? Su esposa La flor No era de esposos La flor Aquí está Julieta Mi mamá Panchito Martínez El coleguita Que también ya no está con nosotros Está con nosotros Fulvio Su esposa El padre Raúl Y una sobrina Panchito Martínez Con su esposa La señora Silvia Ya no está Sí, Panchito ya no Oye, cuántos muertitos Se quedó Se quedó Se quedó creo que a dos años De cumplir su boda De 50 años Ah Sí, ya no llegó Panchito Muy bien Esta es muy linda Muy linda Al doctor Como les digo Que le decía Jorge Rubí El galeno galáctico Creo que si ha venido No, no sé Hace mucho que Se perdió De 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 su casa Se fue a vivir A otra parte Dejó su consultorio Y nadie más No sabe saber De Aquí tenemos una conjunción Que es Venus El que está más arriba En medio Júpiter Y abajo la luna Pero lo que quiero que Que tomen atención Es en el frente de nubes Que está del lado derecho No pasaron ni 16 minutos Y este cielo Van a ver En qué se convirtió Desde el centro oriente De la ciudad Junto a Paseo de Paseo de Churubusco Junto a Parque Tezontri Pero ahorita ya no se ven Esos cielos No, pues Es muy difícil Muy difícil Este cielo se ve mucho En el norte Sí Sobre todo Allá en Somorra Chihuahua Monterrey En la parte Donde está Lista Mi primer camarita Eso será para la próxima Proyección Adriana En la academia de San Carlos Tuvimos una etapa Donde íbamos muy seguido A los museos Y ahí te acompañó A San Carlos ¿Todavía existe? Claro Todavía existe el lugar Pero esas dos cabezas Ya no Ya las quitaron ¿Qué les pasó? No lo sé Pero Bien bonito Porque da el efecto De que uno los llamó Y están volteando Pero ya no Habían unos bailes Y la academia de San Carlos Maravilloso El telescopio del Kodak Viendo hacia la luna Pero se le puso Se le puso a la cámara Un filtro de estrellas De ocho puntas Por eso destaca ese brillo Aquí es la prueba Contundente De que el hombre Sí llegó a la luna ¿Y por qué? Pues porque yo tomé la foto Ahí ya va llegando Y ahí estaba llegando Ahí se ve perfecto Es una doble composición La luna La retraté En la pared Y luego la nave Me puse Terciopelo negro Tapé Tapé la luna Para que Al momento de que Tire el flashazo A iluminar la nave No borraba ya la foto Que tenía de la luna Y luego ya cerré El obturador Y conseguí esta imagen ¿Qué cosas hacíamos antes? Sí, qué bárbaro ¿Ya? Esta secuencia Tuve la fortuna De que me la Publicaron en Fotosum Ahorita les explico Don Cómo está la La composición La luna de arriba Tiene cinco segundos De exposición La que le sigue Un segundo La de en medio Tiene diez segundos Luego la cuarta Tiene un segundo La quinta Cinco segundos Y el trazo Que vemos abajo Tiene cuatro minutos De exposición Toda esa labor En Veintiséis minutos Ahora que está De boda Star Wars Y en diciembre Ya va a ser El capítulo nueve Que termina La época De Los Skywalkers Se me ocurrió Traer el halcón Milenario Dos imágenes De Todavía Ahí anda volando Foto de la luna Imagen primaria Tiene un segundo De exposición Pero quiero que vean Cuando le do Uno más aumento A la exposición Cómo ganamos luz Porque yo quería También que saliera La luz ceniza O la luz Cenicienta Y esta tiene un minuto Gracias El 18 de enero De 96 Otra ayuda Chapa de moto Aquí tenemos Al doctor Cortés Con su esposa Que le está Haciendo Masaje capilar Luego Salvador Salvador Murillo Con Margarita Jorge Luna Y Panchito Martínez Esa noche Creo que no abrió El cielo Y hace mucho frío Pero se despejó Bueno aquí Aquí lo que hay que destacar Aparte de Pero voy a pasar No estoy Aquí está Aquí está el Omega De Centavo Esta es la Cruz del Sur Ah perfecto Pero lo que tiene para mí Valor Esta foto Estimativa Es que estaba sentado Junto a Panchito Martínez Estábamos Terminando la fotografía Y aquí nos tocó ver El trazo De una estrella fugaz Ah Qué suerte Y fue una estrella fugaz Muy lenta Porque hasta Nos dio tiempo De voltear Y ver el final Del trazo Sí se ve Sí Los que estuvimos En esa observación Esa noche Ese fin de semana Amábamos ese Espíritu en ese lugar De un chapar de voto Amén Sí Y fuimos mucho Aquí Vimos A retratar Al cometa Yakutake Que pasó Cerca de la Tierra El 24 de marzo De 96 Tiene 6 minutos De exposición Este cometa Fue increíble Y tenía un color azul Cobalto Todavía pudimos verlo En el atardecer Casi fue la misma Que la historia Que llevó Yakutake Aquí está el cometa Y un trazo de un avión En esos 10 minutos Que duró la foto Era montar cámara Tomar la foto Y luego enseguida Montar otra cámara Tomar foto Porque no tardaba Ni 40 minutos Y se perdió El cometa Atrás del horizonte Sí Bueno Esta es una Composición De cómo hubieran visto Unos dinosaurios La luna Claro que También podría ser Dentro de las fotografías Levemente eróticas Este detalle Del tiranosaurio Rex Lo quería quitar Pero es la palanca De las pilas Y yo lo pude quitar Ah, esta foto Es la luna Que está repareciendo La estrella Aldebaran Del toro El día 29 de julio De 99 A las 3.51 De la mañana Órale Fue la repareción Dentro de ese minuto Fue cuando salió Del lado Del lado oscuro Del lado oscuro De la luna Esa misma Mañana Ya más despejada Despejada La luna De la estrella Y otro trazo De un avión Ahora sí Dentro de Dentro de las fotografías Levemente eróticas Levemente Pero está preciosa Se llama Mujer de espaldas Sí Está hermosa Aunque cuando Se le enseñó a un primo Dice no Pero si te fijas También parece La unión del hombre Y la mujer Por supuesto Claro Yo también Yo sí lo que había visto Sí Le dije No, tú estás más enfermo Que yo No Sí se ve Pero sí también se ve Sí, cómo no Y curiosamente Está en el atrio De una iglesia Qué chistoso ¿En dónde está eso? En Paseo de Churubusco A unas calles De mi casa De tu casa Gracias Gracias Pero no se lo ves ¿Y tu tomate? Sí, cómo no Tenía que venir Aquí la luna Iba a ocultar A Saturno Esto fue El día 9 De diciembre De 97 A imagen primaria Estaban unos minutos De que la luna Lo ocultara Es la constelación Del Can Mayor La estrella Que más brilla Pues el Sirio Que es la estrella Más brillante Del cielo Hacia el polo norte Celeste La foto Tiene 75 minutos De exposición Por eso El trazo Tan largo También en chapa De moto Era cuando De veras Eran fotógrafos Sí Fue La foto La tome A las 2.40 De la mañana Es que eso Es a su fotografía Del 1 de febrero De 98 De la mañana Algunos trofeos Algunos trofeos ¿Cuándo es esa foto? Esta foto Es del 1 de mayo 1 de mayo De 98 15 de noviembre de 98 en piedras encimadas en cambio ahora que fuimos a piedras encimadas no pudimos ver nada Adriana, Álvaro, ¿y qué dice? Guillermo Madrid Guillermo Madrid, sí, cierto Ada también retratando se habían subido a las rocas Joaquín y Álvaro el grupo de papiedras y para variar la foto se llama tenía que ser una vez sabiendo de esto ¿qué sombra de Ada? ¿qué sombra? esto fue un punto de frente esos días estuvo muy divertido 15 segundos ya viste cómo está 15 segundos de exposición es la sombra de Ada increíble porque fuimos a retratar esta conjunción en el lago junto al restaurante del lago íbamos muy seguido por ahí es la luna luego está Júpiter y más abajo en la copa de los árboles está Venus ya muy abajo el restaurante del lago y la fuente también nos acompañó Tommy esto fue el día siguiente el día 19 de febrero tiene 6 segundos y cerca de la fuente se ven los planetas Júpiter y Venus ya la luna ya no está el restaurante del lago y fuente 15 segundos pero la que viene tiene 6 minutos para que vean el efecto pero claro tiene el lento todo cerrado para que no se pase de luz y se ven los trazos de los árboles que pasaron en 6 minutos que es donde dan vuelta para tomar luego pista en un aeropuerto ya cumplió 20 años con estas fotos el mes pasado que bonito es 21 de febrero de 99 20 años son meses luego esto fue fuimos a la rotonda de los hombres ilustres el gusto que tenemos el gusto que tenemos en primer plano es del general de división Mariano Arista que yo tenía mucho temor porque no dejaron de tratar pero al acallar una moneda de 10 pesos como que no nos van a dejar de tratar y ya a nuestra tancha nos dejaron tomar dentro de las fotos nuevemente eróticas esta foto se llama bueno la escultura se llama Mariana 2 por Tere Muñoz de Cote 31 de octubre de 97 fue cuando la hizo yo la tomé el 21 de febrero del 2000 esto está en el parque Lincoln bueno estaba porque ahora ya no hay más que ver que no está porque algún politiquillo se le antojó tenerla y ahorita ya no hay nada seguimos con las nuevemente eróticas no podía faltar el poquito mate se llama la foto rojo erótico regresamos al cielo a ver vamos a ver Júpiter a ver se los voy a señalar perdón Júpiter Saturno Adelarán Sastrales y Astrales y Dios mío ya no le dirá que nada cada 20 años aproximadamente se acercan los dos grandes planetas Júpiter y Saturno ahorita ya estamos está Júpiter está en en el escorpión perdón sin el escorpión y el saquitario está sacurmo cada vez se están acercando más yo creo que empiezan y es la conclusión de los dos grandes planetas cualquier parecido con encuentros cercanos también en chapa de mota una noche con mucha neblina que no pudimos observar nada si no es el que tuvimos que llevar el aparato vamos a cambiar el aparato aquí estamos en la laguna larga en los azufres ahí fuimos con el grupo de artes plásticas también los escolares si bueno estos están vestidos ¿te dejamos descansar? si porque si no se va a quedar ya lo alcanzamos a ver todo que nos vamos a dejar de descansar que verdad la desatión que quita te dejamos descansar y queremos